Los número uno en todo Panamá, queso pa' Panamá, uno, las demás nos copian Arroba DJ Yossi 507 Y nos va a 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 50 Y nos va a 50 Y nos va a 50 Y nos va a 507 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 Confío, maybe, no soy el niño de antes que tenía, crazy Del estudio pa'l banco me la pasó, Lili Perdí tanto dinero por tener una main, bitch Oh, 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 all night, fucking bad bitches Móntame la glock que no copio con snitches Descargué el amor, mami, no soy el BCC Conmigo tú te mojas como si fuese Fizzy Su cabeza de joyero que ya tu y que le exploto No me gustan los ponches que suen pa' Miguel Cotto Los polvos nunca salen, así que de entre nosotros Si tú y tu amiga copian, pues follamos por votos Pero no, veintitrés con ochenta pa' la baby Estoy esperando el turno como si fuese Lil Baby Aún me canta, los demás son puros lazys Y la cuarenta siempre la tengo abajo en la jersey Dice que es real con el culo fake Star, front, the baron con el Draco que le escupe, see Estoy yo percoceo como Freddo Ben Tengo a los menores con tamborilla, me dieciséis Como hustle, baby Yo sí te quiero, pero el money va primero Segundo to' mis quileros, easy money, baby Tercero tuya, en cuatro te partí en mi cuarto Ya no parezco un novato, en ti confío, maybe No soy el niño de antes que tenías, crazy Del estudio pa'l banco me la paso, lately No pierdo el tiempo con ninguna, maybe, maybe, yeah, yeah 2019, Yerick pierde la cabeza muchas veces Por un culo, ¿quién no? Famous sound, bro, te estoy llamando, brumete y 14 meses Y ahora yo la muevo a hacer Una cosa es el joseo y otra son las redes La inversión del año, homie, y el diafantame se muere El narco, el narco, si tú quieres Ve y pregunta qué se mueve Que se va Panamá Uno, las demás nos copian Solo de la ver King of Bath 507 Es que tienes un problema que tú me combinas Tú eres mi droga, baby, tú eres mi cafeína Tienes un problema, ese sol que te me encochina Todo lo que comienza, tú una vez, tú no terminas Mi problema fue meterme esa noche en esa cantina Tú representas el ghetto, mami, eres adrenalina Te vi, le di amole, papi, voy pa' la cabina Casi me invito como mascula, tú me cocina No eres pa' cualquiera Si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami Yo te hiciera lo que quieras Es que tú no eres pa' cualquiera O si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami Yo te hago un lote Estoy con otra pero te quiero comer Atrévete que te va a detener Yo te lo juro que te mato con placer Luego me lo vas a agradecer Tienes un culo tatuado mi inicial Tienes un hombre y yo tengo mi guial Es un amor que no se puede forzar Pero tampoco es fácil de olvidar Ella nunca dice que no Tú no eres más pandida que yo Si no te haces feliz, déjalo O si quieres, llama a mi teléfono Y te quito ese Christian Dior Ella dice, dame por favor Te lo meto en el elevador Tu culo rebota con flow Te robo después de mi show Baby, tell me where you wanna go If you want me, left you alone Girl, tell me like the bad blood Tú no eres pa' cualquiera Si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami Yo te hiciera lo que quiera Es que tú no eres pa' cualquiera O si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami Yo te hago lo que, lo que Si te miro, bésame Si te toco, desnúdate Ay, si te convence, te voy a comer Todo lo que tú pidas, te lo voy a hacer Háblame de ti, te quiero conocer Si tú tienes novio, olvídate de él Aditivo, mami, me hice a su piel Pero una bandida y quiero serte fiel Soy de los que no comparto No puede fallar, me va a dañar el pato Más que tu belleza, lo que me guste, tu trato Y el ñaco Ese peladito se me puso liso Extraña la cuchita, el bamboleo que le hice Me gusta rudo, la cara contra el piso Compino cualquiera, como es la del pelo rizo Soy la azafata, y en tu cuerpo la me alen por el pelo Y otras veces que me traten suavecito Me trago toda su leche y como droga me enveneno Me monto arriba y te saco la leche rapidito Cuando estás caliente me llamas pa' chingar Baby, sin lubricante me pide por atrás Le aprieto los zen y con mis dientes le quito ese hilo Le mames se piriga y en mi boca se vino Cuando estoy caliente te llamo pa' chingar Eso se escupe y se da por atrás Priétame los zen y con los dientes quítame este hilo Tu pum pum, diabla eso esta heavy Ya tenia lantime bailando te vi Yo tu Vika y yo viendo tu story Nos vamos a perder despues los mocos baby Mi pum pum, faka ready pa' ti Tenia lantime marcando mami Mi Vika se fue viendo mi story Minda que vamos a hacer despues de la maco papi Mi esperanza es muy mio despues de la disco Amas sentí tu perfume y yo quedé rico Desnuda la cosa mas rica que haya visto Tú ni sabías pero ya yo estaba listo Yo no te quiero mañana te quiero hoy Tus fluidos en mi cama muñequita playboy De culia pa' parís también te culio de moysi Si la cojo de buena esta por el culo le doy Dale papi con el látigo Caliéntame que estoy fria como el ártico De mi culo tu eres fanatico Entonces dame duro y no te vengas rapido Ay baby Caliéntame que estoy fria como el ártico De mi culo tu eres fanatico Entonces dame duro y no te vengas rapido Ay baby Yo pum pum mami eso esta heavy Ya tenia lantime en la maco te vi Yo tu y que viendo tu story Tú te vamos a después de la maco baby Después de la maco baby Después de la maco baby Es que después de la maco baby LH, Miley, Johnny, JV Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Las penas no te rindas, si estoy claro que a ti te gusta mi pinga Diabla, baby, dile sin decir quién es el que te chinga, mami Que tú me adoras, pero ellos me temen que no La tiras fuera, que a ella le gusta el semenzón Son varias frenas, ella que viene Mami, chúpalo, haces que me distorsione Mi peña, agítalo, haz que el nene se emocione Quiero metértelo en diferentes posiciones Soy tu doctor, sin ese culo pongo las inyecciones Lo que pasa en esta cama no se dice Haz que ni reemplazas y tú lo sabes Te gusta cuando te lo metes y no te cabe King of Bath 507 Queso pa' Panamá 1 Las demás nos copian La cama sonando como el M16 Y los vecinos atormentando llamando a la ley Cállate así cuando me monto encima siempre rompo Y quedas como un tonto, tonto, no Demonia yo me pongo y como te me pongas Estás en mi sistema controlado Hasta desbócate Me gusta lo que haces, no te mentiré Pero las mismas dosis te repetiré Pa' que lo chupes y me lo mojas como la otra vez Como la otra vez, ponte ahí pa' ver Esta morena hasta que pica Diez de diecha pelado tú sí te aplicas La cuchita La situación me la complica Tapa checo, pa' checo chita rica Hay cosita rica cuando tú me aprietas Se gusta que me pongan quieta Par de juguetitos por esta muñeca Cumpliendo mis fetiches, esto sería la neta Ponte serio que las viales son serias T.O.T. Ven y te pate Si cuando el puerto entreje Par de posiciones locas que te ejecuté Tú le dices a la gente lo que quiere yo ser Se brilla mal conmigo Ya se lo he dicho al tipo Si quieres vuelve y le repito Pura chava estada de Kiko Si donde pego vuelvo y repito Que ese mal no hacía caso Está buscando que lo carna a ti Llama a su mujer y le meta los palazos Es que si lo mato yo machazo Todos somos venados pero hay límites de respeto Y si la gente no te valora entonces qué haces con eso A veces dice T.O.T. A veces me dice Beto Las guiales son malas yo no me comprometo Si te gusta que te traque es que yo pueda ser Se pone bravo porque en posiciones soy más cruel Discúlpeme baby seguiré metiéndote En la piscina que se empute te lo voy a meter Y es que la relación de uno se complica Cuando te metes con una diablita Hay uno bien traumado que me tiene bien cambiado Si no estoy por ella yo ando rola No me complico El no te es el mismo estrupicio que yo Mi travesura delata en tu cuello Deja que seguí en todo serio Si ese mal no hace caso Lo están cubriendo de payaso Ese culo es un atraso Y esa raja está fluyendo de payaso My baby My beautiful girl Ando a veces otra como tita Ginos Bas 507 Queso pa' Panamá Uno Las demás Nos copian Y esa raja está fluyendo de payaso 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 El que me queme mami yo la follo Oh, 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 oh No le niego que está bien dura Y el dolor yo estoy pidiendo ayuda En su albuso y otra figura Se disfruta si se suda Hay petardas que nunca maduran Una cama y quiete tú Pa' esta aventura Los atos y los aventureros Adictos a la locura Y obvio Si nos quemamos No podemos ser novios Toda una diabla Que rende este demor No Mientras hay noches de sesos Yo vengo con valor No descansaré hasta que en ti yo va sudor Si no me echas dejo no me acuerdo My baby, my beautiful girl Anda a ver otra como ustedes Ya no importa como que me vas a comer No me voy a hacer un beso No, yo trapo un beso pa' tu arco La hermosa cuidándome los palcos blancos Ando cantando miles de años pa' tu Solo de la ver No sé ni cómo se llama No, no Pero esa noche sucedió Esa noche sucedió Esa noche sucedió Un par de trajes conmigo Los cachos la montó No, no Ella calló un poquito pero yo le hice esto No, 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 no Otra fanática es mi tipo Si tú temo el cuero no respondo No, 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 no Quieres que yo le meta hasta el fondo No, 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 no Soy tu policía, soy tu tongo No, 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 no Soy tu policía, soy tu tongo Silencio que no oye lo demás 507 Me gusta mi estilo que me bofardo Si esa papaya madura yo la parto Hacemos dinero ya parecemo tener con No, no, no Tres bombasas pa' tu arco La hermosa cuidándome los palcos blancos Ando cantando milenario en varios bancos No, no, no Yo está muy blando Si yo te estoy culiendo no está hablando Esta pelota la tiene reabotando Yo soy el artista, mami, tú me estás entonando De tanto se lo bebía me está gustando Ay, ah, tú no querés y ahora no quieres parar No, sí, sí, mami, tú te quieres sentar Es perra y mala como la mamá Ay, mami Si tú te encuentras y no respondo Quieres que yo le meta hasta el fondo Soy tu policía, soy tu tongo Tú la vieras que dos se hacen nada con mi porno Si tú te encuentras y no respondo Ella quiere un sabor a cosongo Si no la entienden y ya to' le dan distango Pujamos la condita y yo to' la condo No, que neta La frentita quiere que se lo meta La parcerita se quedó sin queta Si corazón me salió la muñeca Otra bandida que no se comprometa La que no habla mucho que le mame la teta Tendremos una pelada como Goku y Vegeta Y solo un culo está dañando el planeta No, no Te voy a dejar tan duro que se van a enterar todos los vecinos La mamá ya se va a ir por donde vino Sin poderes pero con tu cuerpo mami me hice adivino ¿Y quién pensaría que en los sesos a las mujeres les gustan los cochinos? Si tú te encuentras y no respondo Y a la que yo le metas te respondo Soy tu policía, soy tu tondo Tú la vieras cuando se se trata con mi pardo Si tú te encuentras y no respondo Ella quiere un sabor a cosongo Es que tú y yo somos negocios redondos Jugámosla con detail y yo to' la condo Que no. No, 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 no El de la El Plaid Te olvido de la rapita y guayito en los temas Te amo activo papi Fue la yo y yo ya que el crack Que hice el beauty, que hice Que hice el Bulgari, el mole, produciendo el mole Te quiero comer rasta, quiero el amar Y un saludo pa' la Ali, te amo activo King of Bath 507 Queso pa' Panamá Uno, las demás nos copian Queso pa' Panamá